¿Cómo le va López Obrador? ¿Cómo ves a López Obrador rumbo al último tirón de su sexenio con estas guerras sucias que él mismo advierte, con la derrota, porque sí, es una derrota de la derecha y la ultraderecha en España, que es la misma que es invitada por los panistas al Senado, me refiero a Vox. ¿Cómo ves a López Obrador? Son los que están dando cobijo en España a Felipe Calderón, que tenía de mano derecha a un narco. Es que, decías de broma que la venganza de Moctezuma de mandarnos a España a Felipe Calderón, a Salinas y a Peña Nietes, hombre, sé que los españoles no lo hicieron aquí lo mejor deseable, pero mandarnos a los tres a Madrid es un poco excesivo, ¿no? Claro, fíjate que es que esta gente ha hecho negocios con impunidad. El que no tiene un negocio, tiene los papeles de Panamá, tiene Andorra, Andorra, todos tienen sus negocios sucios, ¿no? Y el ejemplo máximo, claro, es el caso de que el número dos de Felipe Calderón directamente fuera un narco en la nómina de los narcos, el tipo que tenía que meter en la cárcel a los narcos a medio de los narcos. Es que es como, es terrible que esta gente dé lecciones de nada. Solamente se entiende por el control que manejan de los medios de comunicación. Porque si no, la gente nos tenía que pelear a pedradas, ¿no? Porque es que son gente que han puesto en peligro la propia democracia en México, igual que en España, ¿eh? O un